Música Hola muy buenas youtuberos Aquí va Bukapang y bueno Aquí estamos para presentarnos un poco Espero salir en el En el canal de De Bartolo Y bueno, es para promocionar un poco Mi canal Lo primero voy a decir las clases que llevo y eso Para que sepáis, llevo las careles Con las rachas de asalto Llevo Predator El Helicóptero de ataque y H6 Como ventaja llevo Predisticación Línea dura y Tirador Y bueno, me hago para mi gusto Una muy buena partida No sé cómo lo veréis ustedes Creo que hago 47-1 Y bueno, no llevaba carroñero Iba con rachas harto Y Me quedó muy, 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 muy Muy poco para sacarme las mojas Pero al final no conseguí sacármela Pero bueno, estuve mendigando Armas del suelo y demás Pero bueno Y ahora voy a empezar un poco a comentar mi canal Mi canal Soy un pequeño youtuber Empecé en enero Y tengo 75 suscriptores En este momento Subo Subo Modern Warfare 3 Subo también un poquito de Skyrim Subo Leads of Legends Minecraft He estado subiendo Pero ahora tengo que Que empezar otra vez Y demás Porque Tuvo un problemilla Con Con la cosa Con una cosa del servidor Y bueno También subo Vídeos todos los días Que yo creo que Es muy importante Por lo menos Hay Hay días que no puedo Como Porque Porque hago Diferentes cosas Aparte de jugar y demás Pero Normalmente subo todos los días O O como mucho Dos veces Un día sí Un día no Por así decirlo Y bueno Mi canal Os reiréis Disfrutaréis Os gustará Intento Interactuar bastante Con Con los suscriptores He hecho ahora un Sé que tengo pocos Suscriptores Pero bueno Yo Para mí son Cada uno Es Es importantísimo Entonces He hecho Como una promoción También Y bueno Que me gusta Eso de interactuar Con los Suscriptores Ayudarlos En todo lo que pueda He conocido Bastante gente En Youtube Para el tiempo Que llevo Y quiero seguir así Quiero Vengo con Con fuerza Y Y eso No No Me voy hacia atrás Como quien dice Estoy Intentando subir Partidas Muy buenas O buenas No sé Eso es según De gusto Skyrim Subo Un poco De De Historia De O sea De la historia Del juego Y también Algunas curiosidades Como podéis ver En mi canal Si os pasáis Subo La Hot Legend Que ya Pronto comenzaré Con los tutoriales Llevo Tres años Dos años Y algo Jugando a ese juego Así que Os puedo dar Algunos consejillos Que más contaros Eso Más que nada Eso Os lo pasaréis Muy muy bien En mi canal Ya he quitado Las líneas negras Que me estaban Que me estaban Jodiendo Y bueno Ya me manejo Un poco mejor Con el programa Que uso Para renderizar Y demás Sin que ya No vaya a tener Volver a tener Dos líneas negras En mi canal Me gusta jugar También con suscriptores Grabar las partidas Comentarlas Aún no he comentado Ninguna Con ningún Suscriptor Pero he jugado Con muchos Con todos Partidas Partidas De todo No me gusta mucho Demolición Pero si algún Suscriptor Quiere jugar Conmigo Agregarme Soy Babu Capán Con el guión Bajo Babu Guión Bajo Capán Y bueno Pasar No No cuesta Nada Si os gusta Suscribir A mi canal No Como ya he dicho No cuesta Nada No hago Sub por sub Vale Yo Ustedes me dejáis Un comentario Pásate por mi canal Tal Yo lo miraré Pero no No hago sub por sub Por suscribir O no No voy a suscribirme Puesto que así No se gana nada Porque un suscriptor Más Si no ve tus vídeos No vale de nada Y bueno Mi canal Sé que os gustan Las mojas Hay tres mojas Subidas Hay Para los amantes De Lear Legend Aún no he conseguido Grabar un pentakill He conseguido Tres Dos con La rata Y uno con Sion Pero aún no Desde que estoy grabando No he conseguido Ninguno He conseguido Una cuadra Que está Una cuadra Kill Que está en mi canal También Eh El Lear Legend También me podéis agregar Pasaros por mi canal Preguntármelo y demás Vale Que es un poco más complicado El Mi nombre En El Lear Legend Bueno Y espero que os haya gustado el vídeo De verdad Pasaros por mi canal Si os gusta Suscribiros Por falta de vídeo No va a ser Que no os guste Y bueno Esto ha sido todo Muchas gracias a Bartolo Y a todos los que A todos los que Veáis este vídeo Y bueno Si eso Nos vemos por mi canal Y hasta luego Chavales Muchísimas gracias por escucharme Adiós Victoria Montevideo Montevideo Comerado Gracias.